Estamos en nuestra primera entrevista del día y es un gusto recibir aquí a Víctor Manuel Espinoza Miranda. Él es el director general de un área que es muy importante, su nombre lo indica, aunque es un nombre largo, le comento a Víctor, la Dirección de Pertinencia y Corresponsabilidad de la Educación en Guanajuato, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Educativo, Subsecretaría de Desarrollo Educativo. Víctor, están justo en estos días en una actividad que le han llamado la Semana Escolar por la Paz. ¿Qué se está haciendo en las escuelas de Guanajuato? ¿Cuál es la idea de esta Semana por la Paz? Claro que sí. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una buena tarde. La idea de esta semana no surge este año, no es una iniciativa que surge de repente en este momento, sino que es la segunda vez que se hace la Semana Escolar por la Paz. Esto nace desde la Ley de Convivencia Escolar. Ahí empezamos a ver todas las acciones que son muy importantes, toda la parte preventiva. Entonces pensamos que enmarcados en el 21 de septiembre, que es el Día Internacional por la Paz, podíamos extenderlo a lo que es una semana para que en todas las instituciones educativas puedan estar viviendo actividades que tengan que ver con valores, con promoción de la paz, con la sana convivencia y esto puede ayudar para todo lo que es el ciclo escolar. Entonces tenemos actividades que van muy dirigidas ya, como son conciertos, como son conferencias, como son foros, porque no nada más es educación básica, es importante mencionarlo. También educación media superior y superior está muy involucrada en esta Semana Escolar por la Paz. Toda la Secretaría de Educación con sus delegaciones, todos estamos muy involucrados. La comunidad educativa se está sumando a las causas, lo pueden ver en redes sociales, a través de los cortos, de los cortometrajes que comentábamos hace un momento, ese de Sumiso y Calladito, Hola Lola, Quiero Jugar, véanlos, son un buen pretexto para que también en familia y en los salones de clase puedan tener temas de discusión y de acercamiento a lo que es la convivencia escolar. ¿Esto los pueden ver en internet, me decías en YouTube, alguna dirección en específico? Sí, lo pueden accesar a través de la página de la Secretaría de Educación, o si es más fácil, a través de YouTube, también la Secretaría de Educación de Guanajuato tiene un portal donde está colgando un canal, exactamente, perdón, un canal en donde está subiendo diferentes videos, noticieros y algunas cosas, y ahí están nuestros tres cortometrajes, desde ahí pueden acceder a ellos. Pero aparte los utilizan para directamente pasárselos a los alumnos, estos cortometrajes. Así es, ahorita una de las iniciativas más fuertes de la Semana Escolar por la Paz es llevar alumnos de secundaria, sobre todo, a salas de cine, en donde estamos proyectando estos tres cortometrajes. Estamos moviendo más de 15 mil alumnos para que vean estos cortometrajes y sean un factor de cambio y sean un factor de protección hacia ellos en adicciones y en muchos temas más. Bueno, lo que llamamos oficialmente la ley de convivencia escolar es lo que se conoció como la ley anti-bullying, ¿no? Sí, correcto. Esto surge un poco para prevenir, combatir lo que ya se empezó a presentar como un fenómeno, la violencia en las escuelas, sobre todo entre los mismos alumnos. Ya estamos en la fase de atacar más bien la prevención porque ya se ha controlado el fenómeno en sí, Víctor. Sí, el fenómeno siempre ha sido una parte de atención. Siempre estamos ahí desde un principio, desde que se creó el centro de atención para atender cada uno de los casos en base a una llamada telefónica, a una denuncia vía correo electrónico. Estamos ahí para atenderlos. Pero yo creo que no podemos soltar o nunca hemos soltado más bien la parte de prevención. Ahí es donde tenemos que abonarle y ahí es donde todos padres de familia, docentes y alumnos tienen que estar trabajando. Nosotros lo que hacemos es acercar herramientas, acercar o poner pretextos con estas conferencias, con estas actividades para que los padres de familia y los alumnos y los docentes, sobre todo, puedan sumarse a este tipo de actividades y puedan ayudar más a su comunidad educativa. ¿Cómo está reaccionando la comunidad educativa, los alumnos, sobre todo, a estos mensajes? ¿Hay apertura y receptividad? Hay mucha apertura. Si tú ves las fotos que están subiendo por ahí en redes sociales, lo que está sucediendo en los conciertos, hay un testimonio que me compartían hoy en la mañana de Irapuato de un niño de segundo de primaria en donde tuvo la oportunidad de recibir en su escuela un concierto por parte de un artista que traemos en diferentes partes de Guanajuato y decía el alumno, es que me estoy dando cuenta de cosas. Segundo de primaria, es importante remarcarlo, me estoy dando cuenta de cosas. Y al final la reflexión que me llamaba mucho a la atención decía, ojalá todo el mundo se abrazara. O sea, creo que es una reflexión muy profunda de un niño en el sentido de decir, ojalá que todos estemos compartiendo, vivamos en paz. Creo que es importante. Vamos permeando, vamos viendo diferentes actitudes de padres de familia que nos piden a los conferencistas que vuelvan en otro momento. Esta semana por la paz, de alguna manera tendrá presencia en, digo, son muchas escuelas en Guanajuato, son un millón de alumnos en primaria, poco más o menos. ¿Llega de alguna manera algún tipo de manifestación relacionada con la paz a todas estas escuelas? Lo que procuramos nosotros es que sí llegue, que sí llegue. La difusión se hizo a través de nuestros correos institucionales, a supervisiones, a jefaturas de sector, a los mismos docentes para que estuvieran al pendiente de lo que está sucediendo. Hay publicaciones en la página de internet, en Facebook, lo tenemos ahí a través de la Secretaría de Educación. Pero como te mencionaba, hay actividades muy específicas. Y sobre todo, muy importante recalcar también nuestros delegados, nuestras ocho delegaciones a través del liderazgo que ejercen ellos, están trabajando y cada uno fue creando también su propia campaña, fue creando su propia difusión y están yendo a las escuelas, están trabajando con nuestros docentes y con nuestros alumnos. Entonces, depende de cada institución si lo está viviendo. Me comentaba ayer una mamá de una escuela particular, ella tiene a sus hijas en una escuela particular, y me decía, ¿qué puedo hacer para poder participar? Le digo, primero informarte qué está sucediendo en la escuela. Y en segundo lugar, si tú puedes descargar los videos, tener acceso a estos videos, desde que lo compartas con tus hijas, desde que puedas vivirlo con ellas y discutirlo con su grupo de amigas, ya estamos influyendo positivamente en nuestra comunidad. Cualquier escuela que tenga internet puede sumarse a la Semana por la Paz viendo estos videos. Cualquiera puede sumarse con los videos. ¿Qué tan descargados han estado? Yo estaba monitoreando hace un rato y tenemos vistas de cada uno de estos tres videos de alrededor de 480 a 550 videos de vistas, de cada uno de estos videos. Entonces, digo, estamos empezando. Hay que promoverlos más. Iniciaron el lunes, entonces creo que vamos bien, pero podemos ir mejor. Muy bien. ¿Qué otras actividades relacionadas con esto? Conferencias mencionaste también. Sí, conferencias. Tenemos el foro que está promoviendo Media Superior, un foro en donde se está acercando a los jóvenes de Media Superior para estar trabajando y tenemos conferencias con ahora sí... ¿Esto forma parte? Forma parte, es parte de las iniciativas. Los invitamos a aportar lo que es... Lo estoy tapando con el micrófono. A aportar un moño blanco, un moño blanco, ahora sí, sumándose a la campaña. Tenemos la campaña de Soy la Solución, porque la solución para combatir la violencia escolar está en cada uno de nosotros. Si yo soy docente, ahí estoy yo como solución. Si soy padre de familia, también soy la solución. Y al parecer, si gustas comentar lo de pantalla... Ahí lo estamos viendo. ¿Son los videos? Ahí están las ligas, tanto a los videos como a una canción que tenemos. Lo que acaban de abrir es una canción, es un tutorial de Yo soy la solución. Los niños le están cantando, los niños le están involucrando y están felices. ¿Los maestros saben esto? Que pueden acceder a este tipo de materiales. Los maestros lo conocen, sí. Se les hizo llegar la información. 40 mil maestros en Guanajuato. Ya deberíamos ver más éxito de esto. Hay que meter el acelerador, Víctor. No dejemos toda la responsabilidad de los maestros. Somos 40 mil maestros, casi 50 mil maestros. Casi 50 mil. Pero creo que todos tenemos que estar ahí. Si el maestro hace su chamba, si hace su trabajo, pero no hay una alianza con los padres de familia, pues se va a quedar trabajando solo. Sabemos que el beneficio va para el alumno, para el hijo, ¿no? En este sentido. Entonces, trabajemos en conjunto. Trabajemos realmente por darle los valores, por darle las herramientas a nuestros alumnos. Por proyectarlos hacia el futuro, hacia algo trascendente. Es el tutorial, te enseña cómo hacer la coreografía. Entonces, digo, esto es nada más para tratar de animar un poco a los alumnos. Oye, pero no lo vi tan anunciado, tan difundido. Ahorita veo espectaculares por todas partes de las tablets. Pero esto de la zona por la paz me parece muy relevante. Creo que se podría haber todavía existido más, ¿no? Fíjate que sí, hace falta. Hace falta que difundamos más y ahí es donde los invitamos. Esto si lo tienes concentrado en una semana, darle un simbolismo mayor. Sí, lo que pasa es que queremos concentrarlo. Estamos a inicio de ciclo escolar. Todavía estamos ajustando algunas cosas. Y creemos que si en este momento tenemos la oportunidad de vivir la paz y de ver cómo en los salones puede vivirse la paz, y más que la violencia, más que el estar ahora sí, niño, guarda silencio, niño, ponte en orden, no te estés parando. Si vemos que los ambientes dentro de la institución educativa son cordiales, son amables y hay un ambiente propicio para el estudio, creemos que a final de curso vamos a tener mucho mejores resultados académicos. El aprender a convivir va muy de la mano con el aprender a hacer. ¿Los padres de familia se están involucrando? Decías que es importantísima su participación, pero ¿cómo es la respuesta? Hay respuestas muy positivas. Están acudiendo a algunas conferencias, están ahí para ver qué está sucediendo, apoyan a sus hijos en algunas de las tareas. En otra de las escuelas me decían, van a hacer un menú relacionado con la paz. ¿Cómo lo están haciendo? Creatividad de los docentes. Son muy creativos nuestros docentes. Entonces, toman un tema y lo manejan transversalmente para con este tema ver varios temas al mismo tiempo. Entonces, van a nutrición, pero están viendo temas de valores. ¿Concluye mañana la Semana Educativa por la Paz? ¿Mañana viernes? Concluye. Para nosotros, como Secretaría de Educación, concluye hasta el día lunes que tenemos el desfile, el desfile de la Alhóndiga allí en Guanajuato. Para las opciones que tenemos, podríamos decir que el último, el sábado es nuestra última actividad en Irapuato, una marcha, una caminata por la paz que está promoviendo Medio Superior. Lo promovieron ellos. Lo que pasa es que dejamos abierto. Entonces, como daje en Irapuato. Es iniciativa. Iniciativa, exactamente. Entonces, eso es lo último que yo traigo en un calendario, que si gustas te lo puedo compartir vía electrónica para que conozcas un poquito más de lo que está pendiente de hoy al sábado. ¿Y el lunes, perdón, el desfile en Guanajuato de la Alhóndiga? ¿Qué van a hacer? El desfile, lo único que vamos a pedirle a la Secretaría de Educación, invitamos a todos que porten un moño blanco, ahora sí, en símbolo de que todos vamos a cuidar la paz, vamos a promover la paz y que no haya violencia en nuestras instituciones. Ahora, más allá de esta semana, me imagino que todo el año tienen también algún tipo de actividad relacionada con esto, ¿no? Sí, correcto. Con la ley de convivencia. Sí, si nos remontamos a qué se ha hecho en el estado de Guanajuato para promover la paz, para hablar de equidad, para hablar de muchos temas, pues estamos ahí. Estamos abonándole. No lo vamos a soltar. Vamos a ir trabajando. Y es muy importante decirlo. No somos la Secretaría de Educación solos. Están las dependencias sumadas. Te platico muy en confianza aquí con el auditorio. Ayer hubo una reunión con Secretaría de Salud, una reunión importante con muchas otras dependencias, y ahí nos permitieron presentar uno de los videos, el de Sumiso y Calladito. La idea era presentar dos minutos, pero créeme que les interesó tanto que lo extendimos y lo vimos completo. Entonces, todos estamos... Es que los videos duran alrededor de 15 minutos, poco más, poco más. 17 minutos aproximadamente. Bueno, en YouTube ahí están, si quieren enterarse. Por caso, ¿cómo hablarle a sus hijos, los adultos del tema de la paz o los jóvenes entre ellos mismos? ¿Esos videos te ayudan? Te ayudan mucho, dependiendo lo que tú quieras rescatar del video, porque el video te da una pauta. Pero depende de tus habilidades, de la confianza que tengas con tu hijo y de la confianza que él tenga contigo, hasta dónde puedes extender esta plática. Porque trata temas complicados, temas que a lo mejor suceden en las escuelas, a lo mejor no. Vean el video y ustedes deciden... ¿Podemos ver una parte de algún video de estos que ya están en el canal de YouTube? ¿Cómo se llama? ¿Algún nombre mencionaste? Sumiso y Calladito es uno de ellos. Sumiso y Calladito. A ver, hay unos segundos para ver cómo... La factura de estos videos. ¿No? Lo estamos buscando en producción. Sí. Son tres videos, Víctor. Son tres cortometrajes los que tenemos oportunidad de proyectar ahorita. Ha sido un trabajo arduo para lograrlos. Y creemos que está impactando positivamente. Son temas reflexivos, temas que nos dan la oportunidad de ver cómo un alumno también resuelve esos conflictos dentro de una institución educativa. Sumiso y Calladito, sí. Si gustan adelantar un poquito porque la introducción tarda un poco, entonces, si gustan brincar. ¿Dejamos el audio para escuchar un poco? No. Ok. Este video es la historia de Quique. El personaje que están viendo ahí es su historia. Y cómo Quique es un alumno que está aprovechándose de otros compañeros. Está aprovechándose, está sacando provecho, pues, de algunas características físicas que él tiene. Se está aprovechando de los demás. ¿Y qué es lo que sucede con estos alumnos? Se cuentan una historia. Cuentan una historia, exactamente. Enganchan también al espectador, ¿no? Sí, ayer enganchamos a varios funcionarios para ver el video. Entonces, sí engancha. Tú ves las imágenes, ves la calidad del video. Bien producido, se ve con mucha calidad. Y lo más importante, más que la producción, es el fondo. ¿Quién hace los guiones? Los guiones los hicimos trabajando. Fue un concurso que se lanzó y tuvimos ahí la participación de una compañía. Muy bien. Pero lo trabajamos en conjunto. Ya, suficiente, Juan. Nada más tratar de ver un poco esto que está en YouTube. Todo en el canal, es Secretaría de Educación de Guanajuato, SEC. Así es, ese es el canal. Buscándolo en YouTube. Sí. Bueno, Víctor, pues, muchas gracias. Te agradezco mucho. Éxito en lo que queda de la semana. Seguiremos platicando. Claro que sí. Y, pues, ojalá que todo el auditorio se sume a esta campaña. Ojalá que estén trabajando. ¿Esta marcha de Irapuato nos da más detalles? ¿Hora, lugar de salida? ¿Sabes algunos datos? Sí, la marcha es a las 8 de la noche, si no mal recuerdo, desde el Asta Bandera. Pero si gustas también, te lo hago llegar vía correo electrónico para que lo puedas difundir. En Irapuato, ¿me da convocada por alumnos de educación? Está convocada por la vinculación, quien es la vinculación de media superior y en conjunto con Comudaj. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Víctor Manuel Espinosa Miranda es el director general de Pertinencia y Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Vamos al espacio del Seguro Social. Cuando regresemos.